Hola, yo soy Brian, soy arquitecto, me encanta aprender, comer y me apasiona viajar. Sé que tú también tienes las mismas ganas de viajar como yo, de descubrir cada rincón del planeta y vivir un montón de nuevas experiencias, salir de esa tediosa rutina diaria y olvidarte de todo por un momento, dejar esa zona de confort y ponerte a prueba. Muchos piensan que necesitas mucho dinero para poder viajar, pero aquí estoy para demostrarte todo lo contrario. De hecho hago videos pensando en ti, en este canal encontrarás de todo un poco, ya que me he puesto a prueba bastantes veces, podrás ver desde lugares paradisíacos y enamorarte de la comida tradicional mexicana, así como experiencias únicas, como probar platillos exóticos o incluso dormir en la calle. Mis viajes pueden ser en bola, en pareja o solo, aunque realmente nunca lo estaré, porque tú me acompañarás en este grandioso viaje. Esto fue el del inicio, así que suscríbete y que comience la aventura.